Hola, 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 hola No, espérate, vamos a quedar un poquito, vamos a ver con los amigos ¿Tengo la misma en el Instagram? Venga, eh, mira, ya están apareciendo mis amigos Mira bien, vamos a venir a ver quiénes son Mira bien Mira, dile hola Hola, prueba, prueba la ediva ¿Has visto? ¡Cuánta gente, no! ¡Qué suerte! Mira, está la señora María Mulán Mira, el primo Pablo El primo Pablo Hola a todos, Isa, Pablo Natalia Madre mía Madre mía, y el Pablo Y yo canto Córdoba Y la Isa Anda, qué guay, eh Mi mamá, Marisol A ver, no lo sé, esto es como se llama ese Falfón Toñi, Falfón Falfón Es guay Bueno, ¿quieres que cantemos la... Alex también Mira está, Alex, dile, Alex ¡Felicidades! 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 ¿Es tu cumple hoy? ¿Puedo, puedo tocar el cumpleaños feliz? ¡Claro, pero para que te hagas la suprisa! ¡Ah, la prima Espe! ¡Ay, la prima Espe! La prima Espe también está Y la prima Natalia también Madre mía, cuántos amiguitos ¿Vamos a empezar a cantar la primera canción? Este, para vermos a leer eso Venga, vamos Vente aquí conmigo ¡Buenas tres! ¡A dos! ¡Saco Pepe! ¡El saco! Venga, ¿a quién le vas a dedicar a esta canción, Paula? ¡Yo! Venga, pues leelo, a ver, esto lo vas a dedicar ¡Esta canción se la quiero dedicar a toda mi familia Que he os hecho de menos, he hecho mucho de menos Abuelo, Tito, Primo y a todos ¡Muy bien! ¡Va a dar un besito! ¡A todos! ¡Mua, mua, mua! ¿Vamos? ¡Sí! Las hojas rotas No pueden ir muy lejos Serás tan solas Llevadas por el viento En tu memoria Escribiré los restos De mi alma rota Estar más rotas Fuiste desde el agua Para sanar mi vida Hoy eres lluvia Se encuentre en cada herida No tengo nada Ahora cambio y que vuelva Solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír Y la felicidad Soy un aprendiz Pero lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no fui perfecto como esperaba Pero en la tarde serlo nadie me ganas Siempre lo intento ¡Cuánto lo intento! ¡Cuánto lo intento! ¡Cuánto lo intento! Si un día vuelves Con ganas de redirme Me andas buscando Alguien que ya resiste Estuve aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Si un día vuelves ¿Por qué no te buscabas? No le encontraste Y nadie te lo da Y estuve aquí Sigo aquí Sigo aquí Las mariposas No viven mucho tiempo Son tan hermosas Pero entre sus recuerdos Tienen presente Que no nacían ovelas Que sin tus alas No valen nada Siempre cuestionas Mi falta de confianza No me enseñaron Así creo que ganaba Nunca subir A recoger penallas Pero soñaron Quizá no fui capaz De hacerte reír Y la felicidad Soy un aprenmín Pero lo intento ¡Cuánto lo intento! Y ya no se me perla Como esperaba Debe tratar de estarle A un avión Me ganan Siempre lo intento Cuando lo intento No Si un día vuelves Coincimiento No me hiciste No me hiciste Me equivoqué Tu me hiciste Envegos Aprendí Que ceduló Era parte de crecer, enseño la oscuridad Sin luz y pereza, soy la fuerte que era ayer Y solo vale tanto amor Si un día vuelves, con ganas de rendirte Y andar buscando a alguien que ya no es triste Estuve aquí, siempre estuve aquí ¡Bien! Bueno, ok, vamos a ver los amigos, a ver cuánto hay ya A ver cuánto hay, amigo, ahí Sí Venga, mírala ahí La tita Eva y Lucy ¿Qué más hay? ¡Ah, Laura Ramos! ¿Está Laura Ramos? Sí ¿Y Antonio? ¿Y es que cómo se llama esa artista? ¡Ay, unicornio bebé! ¿Esa es Toñi? ¡Ay, unicornio bebé! Bueno, ¿vas al siguiente o qué? Vas a quedarte Pregúntale a todo el mundo si se nos está pasando bien ¿Chicos, está pasando bien? Yo creo que sí 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 Ahora es, sí, ahora es tú Venga, esta canción es la que se llama la dedicada ¿A quién se llama la dedicada esta canción? ¿Cómo se llama la dedicada? A ver, velo ¿A quién se llama la dedicada? Que os quiero mucho Muy bien Yo sé por mí, por mí que acabo esa historia Quiero manos de mi memoria Que por las noches que puedo ver ¿Por qué nunca me hiciste tan enamorada? Siempre supe y no dije nada Mi corazón siempre hace esconder Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca ¿Por qué andas en mi cabeza? Quiso olvidarme, olvidar tu boca Y ahora, amigo, camina que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro esta vez voy a cuidarte A tu historia me hace falta una segunda parte Para que lo digas que esta nunca sale Vas a quedarte Eres todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca tuve que enamorarte Y si le entiendas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque nunca tuve que enamorarte Y si le entiendas te prometida Y si le entiendas te prometo que llega el día Que te vestía por mí me a ver ¿Por qué nunca me hiciste tan enamorada? Yo siempre supe y no dije nada Si gritaba y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loca Y si yo estoy loca ¿Por qué andas en mi cabeza? Quise olvidarme, obligar tu boca Y ahora, amigo, camina que si tú regresas Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Porque te juro esta vez voy a cuidarte Y ahora, ¿por qué andas en mi cabeza? ¿Por qué? Aunque les diga que eso nunca sale bien Vas a quedarte Eres todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca voy a reclaparte Y si le llenas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque te sé que te prendí voy a un caldo Que si te intenta porque dormí hasta encontrarte Dentro de mi corazón volveré a ver Vas a quedarte Eres todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca voy a reclaparte Y si le llenas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Hay que saludar a mucha gente Venga, ven Está la señor Carmen Madre mía, la señor Carmen también La señor Carmen La señor Gladys La señor La señor María La señor Está Lucy El papá de Hugo Y el Lucy La tita Pili La tita Eva El tito Fran La tita Eva Que la la ola que ha vuelto aquí La tita Eva Gracias.